A través de la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos nos encontramos realizando capacitaciones en el mercado Calderón a fin de reducir las vulnerabilidades existentes y fortalecer la capacidad de los mismos. Estas capacitaciones nos sirven para saber qué hacer en caso de emergencia, en caso de que hay algún problema que se suscita con nuestros compañeros, con nuestros familiares. Poco a poco nos vamos preparando, si algo nosotros no sabemos nos enseñan y si nos olvidamos igual recordamos. Entonces es muy bueno que nos sigan capacitando, que no se olviden que siempre sigan capacitando. Ahora la población con este seguimiento tendrá la capacidad de actuar para poder brindar asistencia en el caso de que suceda un evento no deseado.